hoy te traigo otro episodio del podcast de los que a mí me gustan más de estos que juntando cuatro piezas de código abierto consigues hacer una aplicación de lo más interesante en particular en el episodio de hoy te vengo a hablar sobre el desastre que normalmente tenemos o por lo menos los tengo yo dentro del directorio de descargas porque al fin y al cabo una de las cosas que más hacemos con nuestro uso habitual del ordenador es navegar por internet y gracias a nuestro síndrome de diógenes que estará más o menos acrecentado pues vamos recogiendo todo lo que nos encontramos por internet archivos documentos vídeos audios de todo y todo eso va a la carpeta o al directorio de descargas allí al mogollón qué es lo que pasa que transcurrido unos días incluso en el mismo día tenemos allí tal follón que no nos aclaramos en saber qué es lo que tiene y qué es lo que podemos hacer pues organizarlo y si lo podemos organizar de forma automática mucho mejor sobre esto ya te hablé te hablé en el episodio 56 titulado organizar tus archivos para ser más productivo pero en concreto en este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre otra herramienta disponible para hacer esto que es easy file organizer la razón de traerte esta herramienta es porque me la encontré el otro día me pareció realmente curiosa y dije vamos a contar esto vamos a contar la parte de la herramienta pero vamos a darle un enfoque adicional y es a una herramienta que en principio ni es de código abierto ni es gratuita vamos a ver cómo podemos hacerla con nuestras propias manos vamos a hacer un hazlo tú mismo porque no pero vamos a hacer un hazlo con tú mismo pero consiguiendo una herramienta mejor que la propia que estamos viendo mejor que easy file organizer sea como fuera hoy lo que vamos a ver es organizar tus archivos automágicamente soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 217 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inversor una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno voy directo al turrón porque la verdad es que como te he dicho en el inicio del podcast este episodio del podcast me resulta súper atractivo así que al turrón al turrón como te decía en episodios anteriores del podcast pues en concreto en el episodio 56 te hablé sobre diferentes herramientas que tienes para organizar el directorio de descargas vamos para organizar esa habitación de diógenes con cientos o miles de descargas que tienes archivos documentos imágenes vaya cualquier cosa que te encuentres seguro que la vas a descargar allí la cuestión es que en ese episodio del podcast pues te conté sobre diferentes herramientas como puede ser classifier organize my files organizer sea como fuere se trata de tener pues ese directorio lo más organizado posible pero esto claro para productividad te viene bien pero al final todo herramienta de productividad tiene su contrapartida y es que tienes que hacer una inversión por un lado una inversión en conocimiento ya que tienes que aprender a manejar esa herramienta y por otro lado una inversión en tiempo ya que tienes que invertir ese tiempo en aprender a utilizarla porque utilizar una herramienta nueva bueno pues como me gusta a mí probarlo todo pues se trataba simplemente eso de ver qué es esa herramienta que te quería contar que de qué va eso de easy file organizer lo primero y principal aviso para navegantes esta herramienta de la que te voy a hablar easy file organizer ni es una herramienta de open source ni es una herramienta gratuita más bien es una herramienta pues freemium de estas que tienen una parte gratuita y otra parte de pago que con la parte gratuita probablemente tengas suficiente pero siempre es siempre vas a querer un poco más y siempre es posible que quieras ir a la parte de pago si quieres ir si no te quieres complicar y no quieres ir a esa parte de pago pues alguna de las herramientas que te recomendé en el episodio 56 las tienes ahí a la vista pero si no escucha el podcast porque al final te contaré cómo puedes hacerlo tú mismo y lo vas a hacer y lo vas a hacer mucho mejor de lo que te puede hacer ni easy file organizer ni cualquiera de las que te comenté en el episodio anterior sobre easy file organizer decirte que se trata de una herramienta implementada en electrón primer inconveniente y que te permite organizar todos tus archivos de forma gráfica ahí es donde tiene la ventaja que es de forma gráfica otra de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que es una herramienta multiplataforma la puedes utilizar no solamente en linux sino también la vas a poder utilizar en windows y por supuesto también está disponible para macos sobre las características de la aplicación bueno lo principal de una herramienta de este estilo es que es tren tremendamente sencilla e intuitiva de utilizar es muy rápida según los propios desarrolladores de la aplicación es capaz de organizar mil archivos en menos de medio segundo claro que esto es bastante relativo porque no es lo mismo mil archivos de un ca que mil archivos de un giga así que esto de mil archivos en menos de medio segundo habría que verlo luego otra de las grandes ventajas es que tiene una gran cantidad de posibilidades a la organiza a la hora de organizar tus archivos ya sea por extensión por tamaño por nombre y mucho más de la misma forma que también te permite organizar el directorio principal también te permite organizar los subdirectorios jerárquicamente desde el directorio principal y todo esto con un solo golpe de ratón otra opción que tienes al alcance de la mano con easy file manager es la posibilidad de organizar todos tus archivos por contenido también puedes definir tus propias reglas para organizar los archivos por grupo es posible definir plantillas para organizar los archivos en directorios dependiendo del nombre de cada uno de los archivos tiene además lo que se conoce como filtros inteligentes que te facilitará la organización de archivos por categorías y por último también te dispone de una vista preliminar que lo que te va a permitir es ver cómo va a quedar todo en el momento que le digas organizar incluso además tiene otra ventaja y es que te permite deshacer no solamente te permite organizar algún directorio que tengas en tu equipo sino que también te permite organizar todo lo que tengas por ejemplo en un usb o en cualquier otra unidad externa bueno ahora que ya has visto más o menos las posibilidades que te da esta herramienta las posibilidades que te da easy file organizer queda ver qué diferencias hay entre la versión gratuita y la versión de pago bueno pues mientras que la versión gratuita tiene limitado el número de unidades y directorios que puedes organizar con la versión de pago evidentemente puedes organizar todo lo que quieras de la misma forma la versión gratuita tampoco puede realizar la organización de subdirectorios y por supuesto pues no tiene ni soporte algo que es completamente lógico respecto a la instalación bueno la instalación es súper sencilla simplemente tienes que descargar el archivo correspondiente a tu vaya al sistema operativo que tengas ya sea windows macos o linux y descomprimirlo y cuando lo descomprimas pues te llevarás una grata sorpresa porque lo que te vas a encontrar es un archivo ejecutable un app image que tanto me gustan fíjate bien lo que te voy a decir ahora si tuvieras lo que te voy a contar a continuación todo esto te lo ahorrarías porque una vez lo hayas descomprimido en el directorio de descargas se iría a su sitio automágicamente y esto es lo que te voy a contar en el siguiente apartado que es el hazlo tú mismo porque traerte una herramienta porque descarga una herramienta de terceros sea open source o sea de pago si lo puedes hacer tú mismo y lo puedes hacer exactamente como tú lo necesitas y adaptado perfectamente a tus necesidades eso es lo que yo me pregunto pues lo puedes hacer y lo puedes hacer simplemente con lo que tienes en atareado.es los diferentes tutoriales que he ido publicando en los últimos tiempos así lo primero sería hacer un script un script que por ejemplo yo he pensado o yo te lo propongo hacer en bus aprovechando el tutorial sobre scripts en bus pero para ello evidentemente vas a necesitar unos pocos conocimientos del terminal y para ello te recomiendo que le pegues un vistazo al tutorial del terminal ¿por qué hacerlo en bus? bueno al final lo que vamos a hacer es copiar y mover archivos de un sitio a otro con lo cual la herramienta aquí casi ideal y casi más cómoda pues va a ser efectivamente eso va a ser utilizar directamente bus porque ahí es donde vas a poder sacarle pues una gran ventaja ¿para qué te quieres complicar la cabeza utilizando Python? que no quiero decir que con Python no lo puedes hacer por supuesto lo puedes hacer pero ¿para qué? mira yo te lo muestro te muestro el ejemplo de cómo se puede hacer y a partir de ahí ya eres tú el que decides verás que el script que te he dejado en las notas del podcast es realmente sencillo simplemente he puesto cuatro bueno un directorio de origen y cuatro directorios de destino uno donde van a ir todos los paquetes otro donde van a ir los ejecutables otro donde pueden ir los documentos esta clasificación es una clasificación mínima que he puesto pero para que te hagas una idea algunos detalles que quiero que te fijes cuando veas el script es que primero he utilizado expresiones regulares las expresiones regulares las he utilizado tanto para identificar documentos en base al nombre del documento como por la extensión y otra particularidad es que para hacer fácil la comparación en lo que se refiere a la extensión del documento lo que he utilizado básicamente es ponerlo todo en minúscula y compararlo con minúscula de esta manera pues es bastante sencillo y luego también quiero que te fijes que es bastante importante en el orden dependiendo de lo que se encuentre primero pues es donde va a hacer quiero decir si primero se encuentra un filtro que dice que sea por nombre es decir si en el nombre aparece un determinado texto que lo lleve a un sitio determinado pues eso es lo primero que ejecutará sin embargo si esto lo pones al final al final de tu script evidentemente será lo último que ejecute y si encuentra un filtro anterior pues lo ejecutará antes lo cierto es que solamente he puesto unas pocas extensiones y unos pocos filtros aquí ya pues lo puedes adaptar exactamente a todas tus necesidades a todos tus vaya a lo que tú necesites si necesitas más extensiones o necesitas otro tipo de filtros en función del nombre o en función de lo que sea pues ahí le dejas un poco de libertad para el tema de las expresiones regulares puedes encontrar en internet muchas páginas que te pueden ayudar el tema de la extensión regular sobre todo para crearla ahora llega otro momento y es cómo ejecutar el script si esto está bien ya tienes un script de que te va a permitir organizar todos tus documentos de manera que todo lo que esté en la carpeta de descargas en el directorio de descargas vaya a otros directorios vale pero esto que quiere decir que cada vez que quiera organizar mis archivos tengo que ejecutar este script bueno tampoco está mal no es nada descabellado pero cómodo realmente no es cómodo estaría mucho mejor si lo pudiera ejecutar desde pues desde un cuadro de diálogo no estaría mal no bueno pues aprovechando el tutorial de diálogos para script ahí tienes la herramienta para hacerlo en el mismo ejemplo también te he puesto pues un pequeño diálogo de cómo podrías llamar al script también te indico exactamente donde tienes que poner todos los archivos y para que todo funcione bien de esta manera pues ejecutando el script para que te muestre el diálogo podrías ejecutar el otro script claro que esto es un poco absurdo no tener que meterte en el terminal para ejecutar un script bueno siempre podrías asignar una combinación de teclas de manera que cuando ejecutes esa combinación de teclas se muestra el cuadro de diálogo o directamente se ejecute el script en este caso lo que te he añadido es además otra opción que es un lanzador un un shortcut un lanzador que lo que te permite es copiando ese esa definición y poniéndola en un sitio concreto que también te dejo las notas del programa en las notas del podcast cuando lo llames desde el menú o desde el lanzador en el caso de que estés utilizando ubuntu aparecerá el cuadro de diálogo y entonces te preguntará quieres que ordene el directorio de descargas o no quieres que lo ordene solucionado es una manera muy cómoda y muy sencilla de hacerlo una manera bastante intuitiva y solamente va a depender de que tú quieras organizarlo es decir que pues si has estado todo el día navegando por internet y has estado todo el día descargando cosas archivos documentos imágenes vídeos algunas cosas tienen que ir a un sitio otras tienen que ir a otro no te tienes que preocupar de nada ejecutas el lanzador y pa ordenado todo pero probablemente estarás pensando bueno pero esto se puede hacer todavía mejor pues efectivamente te voy a dar otra pieza más que es la ejecución periódica esto que quiere decir pues que cada cierto tiempo lo que haces es pasar directamente ese script cómo está pensado o cómo he pensado yo que puedes hacerlo por ejemplo cada cinco minutos y para esto lo que utilizo es systemd y en este caso te recomiendo también otro tutorial que es el de trabajando con systemd de manera que utilizando un servicio y un timer puedes cada cinco minutos o cada el tiempo que tú estimes pues ejecutar este script tuyo de manera que no te tienes ya ni que preocupar de ejecutar utilizando el lanzador directamente desde systemd cada cierto tiempo se va a ejecutar y ahora te estarás preguntando bueno está muy bien esto ya hemos avanzado muchísimo pero podríamos avanzar un poco más pues sí efectivamente podemos dar un paso adicional y es monitorizar el directorio en el cual se realizan las descargas de manera que cuando llegue un nuevo archivo este archivo en función de lo que sea vaya al directorio que tú quieras es decir que cuando caiga un archivo en el directorio de descargas se ejecute tu script fácil no así está mucho mejor claro evidentemente esta es la solución ideal así no te tienes que preocupar de absolutamente nada ni de ejecutar un script ni de pulsar un botón ni de ejecutar periódicamente ese script cada cinco minutos ni nada se ejecutará a demanda exactamente en el momento que tú lo necesites y cuando tú lo necesitas cuando se haya descargado el archivo ni antes ni después en el momento que se ha descargado el archivo te lo lleva al sitio y esto cómo se hace bueno precisamente hace unos días publicé o actualicé un tutorial que tenía sobre monitorización de directorios en ubuntu no fue casualidad evidentemente lo actualicé porque estaba preparando este tutorial en él hablaba de una herramienta una herramienta brutal que es incron incron es un demonio que se encarga de la monitorización de directorios en las notas del podcast dejo el enlace al artículo donde hablo sobre esta herramienta qué es lo que hace incron pues incron lo que hace es monitorizar un directorio y en función de una serie de parámetros ejecuta una acción ejecuta un script cómo se edita incron bueno para ejecutar incron tienes una herramienta que se llama incron tap esto te sonará mucho de crontap porque funciona exactamente igual tienes incron tap e menos e perdón para editar el contenido de incron y incron tap menos l para listar un pequeño inciso es que para poder utilizar incron necesitas tener a tu usuario con los permisos en las notas del podcast o mejor en el artículo en el que te hablo sobre la monitorización de directorios te explico exactamente cómo tienes que hacerlo para que puedas puedas editar incron y de esta manera de esta manera tan brutalmente sencilla lo tienes todo preparado y listo para funcionar te digo los pasos tal y como los hemos hecho lo primero ha sido crear un script que mire en el directorio de descargas y en función de una serie de filtros que tú mismo has definido ya sea por extensión por nombre por lo que tú quieras los nueve a otros directorios que tú también has definido previamente el siguiente paso esto lo haces con el con el tutorial de el terminal y con el tutorial de scripts en base con estos dos tutoriales ya tendrías esta parte y luego dependiendo de lo que quieras si lo quieres lanzar por con un menú tendrías la opción de utilizar diálogos para script el otro tutorial si lo quieres utilizar de forma periódica que cada cinco o diez minutos o cada tiempo que tú consideres se monitorice podrías utilizarlo existente y por último si lo quieres hacer ya fetén si lo quieres hacer perfecto si no te tienes que preocupar absolutamente de nada si lo quieres hacer así ahí es donde entra incron tap bueno realmente incron incron tap es la herramienta que vas a utilizar para editar incron sencillo sencillo y realmente espectacular verás que el script que he utilizado para la parte de ordenar es muy sencillo puedes ahí empezar a añadir todo lo que tú quieras y con la opción de incron lo vas a tener perfecto yo creo que quizá dependiendo de lo que vayas a hacer con tu archivo de descargas o con tu directorio de descargas pues puedes utilizar una herramienta u otra pero aquí lo más interesante es conocerlas todas para que en función de tus necesidades la adaptes exactamente dependiendo de si lo necesitas para unas cosas u otras podrás utilizar o bien sistema de o bien puedes utilizar incron en fin cualquiera de las opciones buena es yo te recomendaría por un lado que probarás la herramienta que te he presentado al principio del podcast para ver las posibilidades que tienes y sobre todo para que te hagas una idea de las cosas que puedes hacer con incron y un simple script en bas porque a lo mejor con todo esto pues se te ocurre alguna idea para mejorar o para hacer un filtro más adecuado o más exacto a lo que tú necesitas se trata un poco de coger ideas y luego pues que cojas el script en bas y si lo quieres utilizar en bas lo sigas en bas si lo quieres utilizar en python lo hagas en python o como tú consideres y lo vayas personalizando exactamente a tus necesidades y luego ahí lo tienes o existen de o incron ahí lo tienes bueno nada poco más que decirte espero que que te sirva esto que te he contado hoy que lo disfrutes y sobre todo que le saques mucho partido yo desde luego me lo he pasado pipa tanto montando las piezas del puzzle que te he dejado en las notas del podcast como como revisando la aplicación de easy file organizer me lo he pasado pipa porque exactamente el tipo de episodios que me gustan donde te cuento una herramienta y cómo lo puedes hacer tú mismo un hazlo tú mismo brutal en fin nada poco más que decirte que me enrollo mucho espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo de vez en cuando si puedes déjame una valoración ya sea en ivox o en apple podcast pues en fin para dar más publicidad al podcast para que lo conozca más gente y para que más gente pueda disfrutar de cosas como la que te acabo de contar hoy en el podcast de cómo puedes organizar tus archivos de una manera súper sencilla recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales a la que te puedes suscribir en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con incron mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y